Bueno parceritos, el día de hoy estaré rodando por la ciudad con una amiga porque vamos a hacer un par de foticos, pero ya les mostraré como es mi vida por ahora vamos a arrancar, espero que la toma quede bien, que el audio quede bien porque ya esta es la cuarta vez que intento grabarles tomas manejando espero que esta sea la vencida porque en las anteriores las tomas quedaron fatales quedaba apuntando como hacia el piso, vamos a ver como nos va esta vez ¡Suscríbete al canal! ¡Y nos salvamos! Les cuento, ya voy aquí camino a encontrarme con mi amiga con ella estuvimos haciendo hace un par de semanas unas fotos en un carro y bueno y foto solo de ella entonces pues vamos a ver, vamos a encontrarnos, no se a donde vamos a ir de pronto vamos al centro vamos a ver, vamos a ver si pasa 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 ¡Gracias! 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 Vean con quién vamos. ¡Saluden! ¡Gracias! Ya vamos a buscar una locación para las fotos. Espero que estén viendo bien. Vamos a empezar a buscar una locación por acá. A mí este barrio me parece una nota. O sea, no parece Bogotá. Entonces vamos a ver qué podemos hacer por acá. Bueno, parceros, ahora sí les voy a mostrar con quién estoy hoy. Se los voy a presentar nuevamente. Ustedes ya los conocían. Estamos con Pipe y con Anita. Vamos a hacer foticos el día de hoy. Vamos a ver si podemos meter la moto allá y hacer algún par de foticos. Y que no nos molesten porque estamos en un barrio que es muy así. Y pues puede que molesten. Vamos a hacer esto rápido antes de que les dé tiempo de molestar. Bueno, ya tenemos a Ana acá lista para las fotos. Pero estamos súper atravesados. Vean, ahí van los carros y nos miran mal. Vamos a ayudar a Ana a acomodarse. Dale. Ponte así más de lado. Eso, eso. Dale, ahí. Listo, listo. Un poquito para atrás, Ana. Espera, espera que pase el carro. Apenas pasen, te pones en toda la mitad las líneas. Ahí. Bueno, parceros. Entonces, hoy estamos haciendo sesión de fotos como pueden darse cuenta. Hoy estoy trabajando con mi camarita. La de siempre, la Nikon D3200. Estoy trabajando con el 50 milímetros para obtener esos fondos desenfocados que se ven tan chévere en las fotos. Estoy trabajando con esta camarita. Ahí en pantalla les estoy dejando resultados de cómo van quedando las fotos. Para que ustedes se animen y si quieren hacer fotos y no saben dónde, vean que acá en este barrio se puede hacer. Este es el barrio Niza. Entonces toca así de rapidez porque pasan muchos carros. Pues el barrio pues molestan un poquito, pero pues se puede hacer ahí de rapidez. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vale por el centro! 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 ¿Dime? ¿Por qué? Ah, porque ya suena así, no, pero está original. Yo siempre he querido venir a tomar fotos acá en ese puente con una chica. No sé si todo diablo permitan. Bueno, parceros, ya terminamos de hacer fotos por acá. Terminamos en Usaquén, fuimos a Niza, fuimos aquí abajito a la séptima y nos sacaron. Prácticamente este video fue una rodada. Prácticamente en este video lo que les mostré fue los trancones de Bogotá. Lo mal que manejo y ya. Porque fotos casi no les mostré, pues, porque estaba concentrado haciéndolas. Igual las poquitas que hayan quedado, pues, por ahí les dejé los resultados. Vean, Ana, ya está lista para arrancar con Pipe. Y pues nada, parceros, eso sería todo por este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, pues! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!